Para hablar del Brexit está en el estudio Mathieu Perret, británico con acento francés, que reside en Europa, aquí en Berlín. Es intérprete de conferencias y por su trabajo viaja mucho por el continente, conoce bien la situación en su país y en el resto de Europa. Y además es autor de comedia y teatro y ha publicado varias piezas relacionadas precisamente con el Brexit. Mathieu, muchas gracias por estar con nosotros en el plato. ¿Sigues trabajando también en el Reino Unido? ¿Sigues teniendo familia allí? Las encuestas dan bastante ventaja al Brexit. ¿Cómo se está viviendo esto a pie de calle? Pues yo creo que hay mucha incertidumbre, mucho miedo entre la población. Nadie sabe muy bien cómo hemos podido llegar hasta aquí. Hay algunas explicaciones quizás históricas, remontando al imperio británico, el concepto de pertenecer a un club en el que somos nosotros los que mandamos y ahora cierta reticencia a participar en uno que para mucha gente es un club dominado por el eje franco-alemán o dominado por los eurocratas de Bruselas. Pero de haber llegado a este momento hay mucha gente que se pregunta cómo es posible. Aún así, ese euroescepticismo que tienen los británicos habitualmente, históricamente, siempre ha existido. La opinión pública ahora mismo está tremendamente polarizada. ¿Cuáles son las justificaciones de los que están a favor del Brexit? A favor del Brexit. Yo creo que ahí hay un debate, pero lo que ha faltado es el debate previo. Ahora mismo hay una crispación, una polarización en el debate, es cierto, pero en los últimos 20-30 años tampoco se nos ha explicado tanto cuáles eran los logros de la Unión Europea y tampoco hay tanta información objetiva. Hay una encuesta reciente, por ejemplo, que compara la percepción con la realidad. Según la encuesta, por ejemplo, el inglés medio cree que el 15% de la población británica proviene de un país miembro de la Unión Europea y en realidad la cifra es inferior al 5%. El inglés medio cree que el 30% del presupuesto comunitario se dedica a gastos administrativos. La cifra real es del 5%. Hay otra cifra que he visto hoy que me ha parecido muy interesante y que no ha salido mucho en la prensa británica que es que hay cuatro veces más ingleses que reciben el subsidio de desempleo en Alemania que alemanes que lo reciben en Inglaterra. Es decir, a lo mejor no se ha vendido bien la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea por parte de los gobernantes británicos. Eso también puede ser. No sé desde qué punto son los medios de comunicación o las declaraciones oficiales, pero yo creo que sí. Entre mis amigos, por ejemplo, la impresión que hemos tenido estos últimos años es que si hay algo bueno para el Reino Unido, eso es gracias a nuestro primer ministro que ha ido ahí como Churchill a liberar una batalla y ha conseguido convencer a sus homólogos. Entonces, eso es una victoria para el Reino Unido. Y si el resultado no es tan favorable para el Reino Unido, entonces eso es por culpa de los eurocratas, de Bruselas. La culpa siempre es de fuera. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué papel están ejerciendo los medios de comunicación británicos en toda esta campaña? Sé que, por ejemplo, el de Sun, medio tremendamente importante en Reino Unido, está a favor del Brexit. Sí, yo creo que estas portadas y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer suelen ser contraproducentes, igual que, por ejemplo, las declaraciones de Obama de hace poco, de otros líderes europeos. Yo creo que al inglés medio no le gusta que los demás le digan cómo tiene que votar. Lo que, sin embargo, sí me parece muy importante en los medios de comunicación es la falta de información objetiva sobre la Unión Europea, como decía antes. ¿Qué perspectivas tienes tú personalmente, o tus familiares, tus amigos, en caso de que realmente suceda el Brexit? Pues yo creo que, como decía, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, y yo creo que, en general, no sabemos muy bien qué pasaría. Yo, de pequeño, cuando me enseñaron el pasaporte británico, me dijeron que este pasaporte me abriría muchas puertas por el mundo, y mucho me temo que algunas de esas puertas se van a ir cerrando. ¿Tienes algo más que contarnos? Quedan 10 segundos. No, en 10 segundos. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernos contado cuál es la visión de un británico aquí, en Berlín. Un placer. ¡Gracias! 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 Gracias.